Nayib Bukele, presidente de El Salvador, expulsó al cuerpo diplomático de Nicolás Maduro y reconoció como presidente encargado a Juan Guaidó. El régimen contestó rompiendo relaciones con el país centroamericano y la expulsión de sus diplomáticos. Nuestro colega Alejandro Marcano Santelli amplía. Estados Unidos aplaudió que El Salvador avale a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La reacción del embajador estadounidense en El Salvador llega luego de que el gobierno salvadoreño ordenara la expulsión del cuerpo diplomático de Venezuela, acreditado en el país centroamericano, al que le dio 48 horas para que abandonen el territorio. Nicolás Maduro reaccionó desde La Habana. Pero la historia es la historia y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo. Mañana martes 5 de noviembre vence el plazo para que abandonen el país y por reciprocidad el régimen expulsó a los diplomáticos salvadoreños de Caracas. El recién electo presidente Nayib Bukele en un tuit le respondió al régimen asegurando textualmente que nuestro gobierno no había nombrado ni un solo funcionario en nuestra embajada de Venezuela. Así que el régimen de Maduro acaba de expulsar a funcionarios nombrados 100% por el gobierno de Sánchez Seren a quienes llaman sus amigos. Maduro elevó el tono amenazando al presidente salvadoreño. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Otro tuitazo de Bukele le respondió al dictador. Más respeto, señor Nicolás Maduro, habla de un presidente electo democráticamente a diferencia suya. Contrario a usted, 9 de cada 10 personas aprueban mi gobierno. Y en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. Entre tanto, el presidente encargado, Juan Guaidó, recordó que es urgente protestar contra el régimen de Maduro al reiterar la convocatoria para manifestarse a nivel nacional el sábado 16 de noviembre. Ese día se acaba todo. Ojalá. Pero, pero, tengamos claro algo. Si no nos activamos todos juntos de nuevo, tampoco se acabará. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.